Hola, soy Alan y en este vídeo vamos a ver qué necesitamos para empezar en la serigrafía. Bueno, en este vídeo les voy a estar mostrando los productos básicos y necesarios para empezar en el mundo de la serigrafía. Este vídeo va dedicado a esa gente que recién está empezando y no sabe bien qué productos comprar o quizás tienen la idea de comprarse un kit ya armado que pueden conseguir por mercado libre o en alguna casa de insumos donde se supone que ya te vienen todos los productos necesarios pero muchas veces no traen todos los productos que necesitamos así que en este vídeo les voy a mostrar una lista que la voy a seccionar en tres ítems distintos que va a ser productos para emulsionar y revelar productos para estampar y productos de limpieza dentro de eso también van a entrar las mesas y lo que serían las herramientas de trabajo y ustedes con eso ya van a tener más o menos una base para saber qué van a necesitar y no hay algunos productos que van a ser opcionales pero eso ya les voy a ir explicando porque va a depender de lo que ustedes quieran hacer y si tienen la posibilidad económica de comprar esas cosas que también le van a facilitar el trabajo y ahora sí sin nada más que decir empezamos algo fundamental que vamos a necesitar si estamos empezando la serigrafía es la emulsión en este caso esto es una emulsión al diazo se vende en conjunto estos dos frasquitos también pueden conseguir emulsión albicromato o pueden conseguir emulsiones que ya vienen mezcladas y para aplicar dicha emulsión vamos a necesitar una herramienta en este caso vamos a usar una cubeta o emulsionador esto es algo que es opcional si ustedes quieren pueden comprarlo yo la verdad que se los recomiendo porque es mucho más cómodo pero si no siempre pueden usar algún otro tipo de herramienta como puede ser una espátula eso va a depender de ustedes pero es algo que yo recomiendo y por último para revelar vamos a necesitar una insoladora o mesa de revelado yo en un vídeo mostré cómo hacer una de una manera más o menos básica que se las voy a dejar por acá arriba que era muy simple sino también pueden buscar en youtube que van a encontrar un montón de tipos de mesas distintas para hacer o también en los grupos de serigrafía van a ver que hay un montón y si no quieren armarse una también pueden comprar una de manera comercial que seguramente van a conseguir alguna que otra y si hablamos de productos para estampar lo primero que se nos viene a la mente es el tema de las tintas y si lo que vamos a necesitar son tintas en este caso son tintas al agua pero también podemos usar tintas plastizoles si no saben la diferencia por acá arriba les voy a estar dejando un vídeo donde hablo sobre el tema y también les quiero recordar que existen dos variantes en cada una de las tintas que suelen ser las tintas más cubritivas que son para estampar sobre telas de colores y después tenemos las tintas que son un poco menos cubritivas que se les suele decir el proceso que se usan para hacer técnicas como cuatricromía o para estampar sobre telas blancas en este caso tenemos acá tinta al agua y lo más normal si queremos empezar es que nos compremos una base cubritiva que sería la carrier una base printex que sería la base para telas claras y un blanco a 80 estos serían las tres tintas que yo les recomiendo si ustedes recién están empezando comprense una de cada una y con eso van a tener suficiente para empezar si lo piensan hacer con plastizoles lo mismo compren una tinta cubritiva y una tinta que no sea cubritiva y con eso van a tener para empezar y de la mano con las tintas tenemos unos cuantos productos en este caso tenemos los pigmentos esto es algo opcional no siempre van a necesitar pigmentos si ustedes compran bases que ya vienen de un color no los van a necesitar si ustedes compran bases transparentes los van a necesitar porque si no cuando estampen no les va a salir ningún color así que esto es algo opcional y va a depender de lo que ustedes estén comprando y acá tengo otra cosa que también es opcional pero que yo se los recomiendo que lo compren y son los aditivos aditivos van a encontrar tanto para tintas plastizoles como para tintas al agua como para tintas vinílicas la tinta que ustedes estén usando en este caso estos aditivos son para tintas al agua y son un fluidificante un retardante hay varios tipos yo ya tengo un vídeo donde hablo sobre esto así que si quieren trabajar de una manera un poco más fluida y no tener tantos problemas a la hora de estar empezando en el mundo de la serigrafía yo les recomiendo que los compren y por último dentro de los productos para estampar aunque esto no se le echa la tinta ni nada es el adhesivo para mesa esto es un pegamento que nosotros vamos a aplicar sobre nuestro porta prenda o nuestra mesa de estampado y lo que va a hacer es que la tela quede fija y no sufra ningún tipo de movimiento a la hora de estar estampando lo cual nos va a generar mayor seguridad y va a evitar que nos queden desplazados los estampados y dentro de las herramientas fundamentales que necesitamos para estampar tenemos el chablón en este caso yo les recomiendo una medida bastante estándar si están empezando que sería de 40 por 50 que es esta medida es algo súper estándar que van a conseguir en todos lados y si quieren saber qué cantidad de hilos es un poco depende de ustedes pero también les recomiendo algo muy estándar serían 60 hilos y después la cantidad de chablones eso ya va a depender de su bolsillo y de lo que ustedes quieran hacer después para acompañar ese chablón vamos a necesitar una manigueta en este caso es una manigueta de 35 centímetros es una manigueta punta cuadrada ustedes pueden elegir la punta que ustedes quieran pero la medida también si ustedes están buscando economizar un poco y se quieren comprar una sola manigueta o dos maniguetas les recomiendo que la compren del tamaño más o menos del chablón en este caso son 35 centímetros y entra bastante bien y sobre un poquito de cada costado con una manigueta de 30 centímetros ya podríamos estampar un tamaño a 3 aproximadamente así que más o menos yo les recomendaría eso para ir empezando una manigueta de entre 30 y 35 centímetros va a estar muy bien y dentro de las herramientas algo fundamental también me parece la pistola de calor en este caso es una pistola de calor si no tenemos y no podemos comprar una lo que podemos hacer momentáneamente es usar un secador de pelo yo lo hice durante bastante tiempo hasta que me compré esto que la verdad que funciona mucho mejor así que les recomiendo que si pueden hacer la inversión de comprarse una pistola de calor háganlo que la verdad que les va a rendir bastante esto lo vamos a usar para presecar la tinta en el caso de las tintas plastizoles o de las tintas al agua esto se usa siempre para presecar las tintas entre estampa y estampa y otra herramienta que es opcional va a ser un horno o una termo estampadora dependiendo de la tinta que nosotros elijamos si elegimos tinta plastizol vamos a necesitar alguna de estas dos herramientas porque si no no vamos a poder curar ese estampado para que no se salga después con los lavados así que tenganlo en cuenta cuando ustedes vayan a empezar con la serigrafía qué tinta van a usar dependiendo de lo que ustedes quieran gastar porque si quieren usar plastizoles van a tener que hacer una mayor inversión porque van a necesitar si o si algún horno o termo estampadora para poder darle ese curado final a la tinta y obviamente necesitamos un lugar donde usar estos materiales así que vamos a necesitar una mesa para estampar qué mesa podemos usar podemos usar una mesa lineal una mesa con bisagras o una mesa que sería un pulpo o calecita esto va a depender de lo que ustedes quieran si ustedes no buscan comprar y quieren economizar un poco yo les voy a dejar por acá un vídeo donde mostré cómo hacer una mesa de estampado una mesa lineal que quedó bastante buena y la verdad que funciona así que si les interesa por ahí les dejo el vídeo y ahora les voy a mostrar los dos productos para limpiar y recuperar sus sablones que no siempre vienen en los kits de iniciación de serigrafía así que tenganlo en cuenta si ustedes piensan comprarse un kit tratar de comprar estos materiales aunque sea por otro lado o si consiguen un kit que los traiga excelente y son un decapante para sacar la emulsión y un eliminador de velos para sacar los restos de tinta o ve los que puedan quedar en la malla estos dos productos van a ser fundamentales si estamos queriendo meternos en el tema de la serigrafía porque vamos a tener que limpiar varias veces la malla para volver a emulsionarla y seguir practicando y practicando así que estos dos productos son fundamentales en este caso es un kit emulsión y un c3 pero ustedes lo pueden conseguir con distintos nombres en sus países y por último una de las herramientas que a mí me parecen más fundamentales en la serigrafía es una hidrolavadora esto lo vamos a usar para limpiar los sablones y yo digo que es fundamental pero quizás otra persona les diga que no esto va a depender de ustedes pero realmente si recién están empezando yo se los recomiendo porque si no van a batallar mucho a la hora de recuperar sablones así que esto para mí muy necesario si pueden hacer la inversión genial bueno eso sería todo por el vídeo de hoy espero que les haya gustado y les haya servido como siempre les digo por acá les voy a dejar los dos grupos de facebook y de telegram que se llaman compartiendo serigrafía por si se quieren unir los links van a estar abajo en la descripción y también en el facebook ustedes pueden ir a una publicación que yo dejé marcada y pueden comentar una foto con un trabajo de ustedes que quieran que después salga al final de los vídeos que estoy recopilando fotos y poniéndolas al final de los vídeos así que si les interesa por ahí abajo van a tener los links también les voy a dejar por acá abajo mis redes sociales las principales las del taller y al final del vídeo el resto de mis redes sociales por si me quieren seguir o hacer algún tipo de consulta no se olviden de dejar un me gusta no se olviden de suscribirse activar la campanita así reciben una notificación cada vez que es un nuevo vídeo que suele ser todos los lunes a las 15 horas argentina y también no se olviden de dejar un comentario nos estamos viendo en el próximo vídeo chau chau chau